¡Muy buenas! Aquí vuestro amigo JuanchuVV99 Y hoy amigos, vamos hoy al nivel 7 Estamos aquí en Tenchu Steel Assassins en el emulador de Playstation 1 Y vamos hoy a darle caña a este pedazo de juego que tengo ganas de acabarlo Estamos en el nivel 7, nos quedan 3 niveles para acabar el juego Y hoy tenemos aquí un nuevo capítulo super mega interesante Estos, gente, me sé muy bien los capítulos porque voy así ya rapidito De hecho el último vídeo me... creo que me duró unos 14 minutos Pero si estuviera jugando ahora la dificultad máxima aquí a Tenchu Vamos, ya me mataban, pero vamos, en 3 o 4 toques Hasta luego Lucas, ¿eh? Y se acabó Bueno amigos, vamos a empezar el nivel 7, vamos a ver qué nos ponemos De momento no hemos desbloqueado nada bueno porque a desbloquear aquí a la pantalla de inventario Vais a ver que hay unos estanques que están vacíos Y... ah bueno Vamos a escuchar aquí un poco esto Bueno aquí parece que tenemos que matar a un pirata Que parece ser que vino y... y está montando la del pollo Y bueno, bueno amigos Y tenemos que ir a por él, ¿vale? Así que amigos, vamos a ordenarnos Esta es la pantalla del inventario, ¿eh? Como veis, así que vamos a llevarnos los surriquens Por si acaso, ¿vale? 4 elixires 2 pinchos estos, nada Tenemos 8 huecos Vamos a llevarnos las granadas de humo Super mega importantes Y bueno, antes de empezar aquí el nivel 7 ¿Ves estos huecos de aquí, no? ¿Vale? Que están vacíos, ¿eh? No puedo seleccionar nada Vale amigos, esto os tengo que contar Que tenéis en el juego Tenéis que sacar una puntuación decente Y si sacáis esa puntuación decente Que me parece que es más de 400 puntos Pues parece ser que desbloqueáis Bueno, creo que... no sé si son 300 o 400, ¿vale? Así que eso Si sacamos más o menos sobre esa puntuación Desbloqueamos en esta parte de aquí Nuevos objetos, ¿vale? Y la verdad, pues he estado viéndolos Y la verdad es que hay algunos interesantes Y la verdad es que vienen muy bien, ¿vale? Así que... bueno amigos Esto es lo que vamos a llamar 4 granadas de humo 4 elixires Y 3 surriquens, ¿vale? Y el brazo este... Bueno, más bien es un... Es el gancho Calla Es el gancho Que esto, amigos También he de deciros que El 22 de marzo de... De este año Van a sacar el Sekiro Shadow Die Twice Que es... Que este juego está creado por los... ¿Qué estoy contando? Está creado por los desarrolladores De la saga Souls, ¿vale? Y la verdad De From Software Y de... bueno, sí De From Software De nuestro queridísimo... Y de Taka Miyazaki Y la verdad Pues yo creo que He estado viendo lo que es la... Vídeos estos de la Gamescom Que hubo en Alemania Y hubo gente que estuvo así Probando un poco Lo que es la demo del juego Y la verdad Madre mía Vaya... Juegazo Pero vamos Quiero que os diga una cosa Va a ser mucho más difícil Que Nioh, ¿eh? Pero bueno También he de deciros Que este año Va a sacar Nioh 2 Así que la verdad Y... Y más me vale ponerme con Nioh Porque es que la verdad Vamos Es un juego de... Lo más difícil Que os podáis imaginar Me parece que es más difícil Que Bloodborne Y la verdad Yo creo que... Al cabo de un tiempo Gente Cuando ya me organiza Aquí un poco con el canal Voy a ir subiendo Lo que son algunos vídeos Por ejemplo Algunos juegos De Playstation 4 Como por ejemplo El Nioh Porque ya que en marzo Van a sacar Lo diré El 22 de... No Sí El 22 de marzo Van a sacar El Sekiro ¿Vale? Y todavía tengo la saga De Darsus Remaster A mediados ¿Vale? Porque si habéis visto Algunos de mis vídeos En canal Estoy... Estoy en Andor Londo Que fue cuando me mató El cabrón CT De Lautrec Que fue el que nos mató La Guardiana del Fuego Y... Y claro Pues eso Y estoy... Y la tengo ahí a medias Así que amigos Todavía en Darsus Remaster Nos queda muchísimo ¿Vale? Todavía tenemos que ir a por Los jefes más importantes Y luego de ahí ya Cuando nos matemos a todos A por win ¿Vale? Y... Y eso es todo También tenía pensado Cuando... A la vez que vaya grabando Darsus Remaster Igual tenía pensado Grabar de seguido Los DLCs ¿Vale? Son... Son dos Uno es largo Y otro es corto ¿Vale? Pero ya no os voy a decir nada No quiero soltaros Ningún spoiler Para los nuevecitos Para los nuevecitos Que queréis Que os gusten Esta saga Y la verdad Bueno Está bastante guay Y la verdad Es que yo os recomiendo Todos los Darsus Bueno También he de deciros Que también está El Demon's Souls Que es de la Playstation 3 Y yo he de decirles A los de Playstation Que por favor Saquen ya la retrocompatibilidad Que no se venga Ni de precios Ni de pagar Ni mierdecillas Que se ponga La retrocompatibilidad Que la estamos esperando Nos la hemos estado esperando Durante muchísimo tiempo ¿Eh? Y esto fue nada más Cuando se sacó La Playstation 4 ¿Vale? Que esto Ya se decía Que se decía Hace ya mucho tiempo Que igual con la Playstation 4 Íbamos a tener La retrocompatibilidad Que para eso Lo de la retrocompatibilidad Nada más resumirlo Es poner Por ejemplo Poner un juego De Playstation 3 A la Playstation 4 Y desde ahí Jugarlo Y ya os diría yo Que si llega a poner eso Ya A más o menos En febrero O marzo Si llegan a sacar Una actualización del sistema Y va a ser eso Por favor Os digo yo Que voy a estar subiendo vídeos Vamos Hasta que me muera Así de claro Y bueno amigos Nada más dicho esto Vamos a empezar hoy El capítulo 7 Y creo que Nada más cuando acabe Voy a empezar a Eh A subir los dos vídeos Que he grabado Hoy mismamente Y la verdad Así para que tengáis Ya Nuevo contenido De Tenchu Porque la verdad He estado viendo Lo que son Los vídeos Y he estado viendo Las visualizaciones Y la verdad Madre mía Yo he estado Quedando alucinando Que tengo 30 y pico Visualizaciones Más o menos 30 y pico Visualizaciones En cada vídeo Pero la verdad Está muy bien Así que Amigos Vamos a A seguir aquí ¿Vale? A ver Que nos viene este Cabotón Aquí He de decir He de deciros Que estos enemigos Amigos Son Rápidos Y este lo he matado Rapidito Un momento Creo que este sitio Me suena Voy a ver el mapa Ah no No, no, no Vale Amigos ¿Veis aquí En el mapa Los barcos? Tenemos que ir Al que está A la derecha ¿Vale? Ahí es donde está el jefe Así que Ahí yo Ahí hay uno Creo que me acaba de ver Voy a ver si puedo atajar Para los atajar Vale Eh Vale Vamos por aquí Uy Uy Ese Uy Ese regurdete Que nos viene ahí Ostras Me parece que voy En mala dirección Me parece que tenemos que ir Por aquí A ver He caído para abajo He caído para abajo Como un Mongolín Vale Esto es un rehén A este No los tenemos que ir Porque si no Nos quitan puntos Así que Oli ¿Qué tal? Vale Estos tienen 100 de vida ¿Vale? Adiósito ¿Eh? Ostras Espera Que hay otro Le estoy viendo a la guarda A ver Y me bloqueas Me bloqueas Dos Chaval Y te doy uno Toma A ver Atrás A dormir A petón Vale Ostras Que esos disparan No me he dio cuenta Muere Mongolín A dormir Vale A ver A ver Amigos Si te paras Quien te me dejas ver Por favor Que no veo con estos árboles Vale Ahí está Ostras Este Que no lo había visto Me jodas Que hay otro ¿Dónde hay otro? Ay Mira Tu madre Vale Muertín Vale Aquí está el jefe Amigos Voy a cubrir Vale La verdad Deciros que este Vídeo va a ser corto No sé cuánto tiempo He estado hablando Bueno Once minutitos Como en el anterior Que me duró Más o menos Un cuartito de hora Los que me van a durar Amigos Son más los de Playstation Los de Dark Souls Y todos estos Que voy a tener que Deciros muchísimas cosas Para que las entendáis Y La verdad es que Muchos Un montón que contar Hay que hacer ¿Vale? A ver Va a estar aquí En nuestro amigo Vale Vamos allá Aquí viene Tu vida está acabada Bueno Este hay que tener Muchísimo ojo Porque Este revienta Buah Eso es un bloqueo Perfecto Gente Si habéis visto Esa Un azul Es un bloqueo Perfecto Esto amarillo Es Lo que Es Retroceder Para atrás Lentamente No vais a requimiar Así retroceder Con cuidado Eso le permite También bloquear Buah Vaya gancho Que me has hecho Ahí Vale Amigo Vale Bueno 210 puntos Está bien Está muy bien Vale Muertos detectadas 6 de 22 Madre mía 22 enemigos 22 enemigos Manchados 6 Que estos son las veces Que me han Dado Que está bastante bien 180 puntos Está genial Pues 210 puntos Que nos llevamos En este Nivel La verdad Es que está Bastante Bien Pues bueno Amigos ¿Quieres Sobreescribir Los datos? Claro Por supuesto Es que aquí Le he puesto ahora La función De auto guardado Así para que me den Que guardo yo El proceso Y ya está Guardado Pues bueno Amigos No tengo Nada más Que contaros El próximo Capítulo Será el nivel 7 Y No Yo El nivel 7 El nivel 8 Nos estaremos Acercando Ya Casi Ya Al final Y la verdad Pues Que vamos A tener Que vamos A tener Cañita Cañita Vamos a tener Así Así que Bueno La historia Del juego De Dios En sí Amigos Que está Muy relacionada Con Rikimaru ¿Vale? Y la verdad A ver Que Rikimaru Es un buen Ninja Y la verdad Es que hay Muchísimos juegos De estos Del tencho Y la verdad Es que están Bastante bien Ninja Vale Uh Pues mirad Que Es el siguiente Nivel Tenemos que Rescatar A la Bueno Tenemos Aquí pone Cure The Princess ¿Vale? Tenemos que curar A la princesa Os podría hacer Un breve resumen De este Nivel Tenemos que buscar Una especie De flor Eh Una plata Medicina Que va a curar A la princesa No me acuerdo Yo que princesa Es Pero La verdad Es que está Genial Está Este nivel Es A ver Es un poco Largo Pero es que Vamos a A ir Por lugares Recuerdo Hay una zona Que es Muy estrecha Y hay Un enemigo Ahí Es que Como te tire Es que Vamos La cagas Pero Bien Cagadísima Pero vamos Que este nivel Ya os digo yo Que Vamos a morir Seguro Yo ya lo veo Y Pero bueno Que eso Irá por una Planta medicinal Luego ya El nivel 9 Me parece El nivel 9 Pero bueno Y nada más Amigos Pues Espero que Os haya Gustado Este vídeo Ha sido También un poco Así De informativo Para el canal Y bueno Para que tengáis Aquí He decidido También subir Aquí Con un poco De tencho Y bueno Nos vamos A quedar Aquí En el nivel 8 Amigos Estamos a Dos capítulos De acá A dos Bueno 8, 9 y 10 Estamos a Más o menos A tres capítulos De De acabar El juego Y La verdad Es que no nos Queda Gran cosa Amigos Pero bueno Así que Amigos Dejadle un like Si os ha gustado Este vídeo Podéis También suscribiros Al canal Que es Totalmente Y completamente Gratis Y Nada más Amigos Me despido De vosotros Saludos Dejadle un like